Si me dan el voto de confianza, yo estaré con ustedes y yo voy a seguir luchando. Pero al ver esto, pues realmente nos dejan en un estado de molestia, en primer lugar, y de inefensión, porque al final de cuentas no se están resolviendo los problemas. Yo sabía que no se iba a resolver. Y no soy tan iluso de pensar eso. Inclusive tampoco se va a resolver hoy con la presencia del secretario de Comunicaciones que tengo reunión con él a las 7. Y quien tendría que dar la pauta era el señor presidente, pero en su mensaje volvió a burlarse de México. Nos lo ratificó, a donde manda al ex secretario de Hacienda. Y con esto, pues creo que él pretende seguir en la línea. A lo que voy es a esto. Yo quiero ratificar que a Montag va a seguir manifestando. Mis compañeros, que les pedí la confianza en el momento que quieran. Iniciamos nuevamente las hostilidades, se le puede llamar de esa manera. El gobierno tiene que entender. Y el gobierno del estado no puede quedarse afuera, porque tiene la obligación de velar por los intereses de los guanajuatenses. No puede venir a burlarse de ellos de esta manera. Muy cierto que estamos viajando de lugares muy distantes, pero veníamos con la ilusión, cuando menos, de ser atendidos de otra manera. No quiero echar por tierra lo que usted representa. Y yo me sumo a la idea de que mande los escritos para ver qué hacemos. Pero vamos a tener que hacer más fuertes estas protestas. Se los digo a mis compañeros campesinos, se los digo a mis compañeros transportistas, va con todo. Así que no hay marcha atrás, vamos a ver quién aguanta más. De no darse marcha atrás en el gasolinazo, vamos a dejar de transportar. Y ahí, aunque nos obligue el pistola en mano, no vamos a salir a trabajar. Eso es lo que va a pasar por parte del transporte mexicano. No sé, los campesinos si quieren sacrificar las pocas utilidades que tienen, en seguir sembrando para que cada vez les paguen menos. No, para endeudarnos más. Sembramos para endeudarnos más. Así es. Para eso sembramos. Y porque todavía tenemos una esperanza en el gobierno de que solucionen las cosas. Eso es lo que nos mantiene con vida. Una esperanza. Nada más. Bueno. Que le vamos a dar solución ya. Con las manifestaciones que hemos hecho del campo, es de todos. Fue la gota que derramó el vaso. Así es. Hoy estoy recibiendo noticias ya de México. Hay algunas reuniones en el Congreso. De varias organizaciones de campesinos, ya salieron otras más. Que cual más quiere ser el que se lleve el triunfo, no lo va a lograr. Si va a ser. Nosotros como transportistas vamos a seguir adelante. Fue la promesa. Y no por el hecho de haberlo prometido con ustedes, creen que lo estamos haciendo. Esto fue un compromiso como transportistas y lo vamos a llevar adelante. A nosotros se nos puede resolver el problema dándonos alguna tarifa. Pero a ustedes los vamos a dejar más hundidos en la miseria. Entonces, en esta lucha vamos juntos. Si ustedes están de acuerdo, pues adelante. Es un compromiso que quisiera. No más reiterar, señor subdelegado, desde mi intervención, le agradecí que usted nos atendiera. Y dije, no quiero descalificar su personalidad, pero no estoy conforme con las gentes que nos están dando atención. Lo deje con toda claridad. Entonces, entendemos efectivamente, y ahí está el argumento tramposo, con todo respeto, que no va a haber solución. Bueno, hay una serie de demandas.